¿A dónde vamos, Javi? Pues vamos a ver los jabalíes de Barcelona. Y encima es que nos quedan cerca. Vamos a ir a ver a los jabalíes de Barcelona. Sí, de los bosques de Barcelona. Y encima vamos en metro. Sí, vamos en metro. Pues venga. Que son nuestros vecinos. Pues vamos a ir a ver a los jabalíes de Barcelona. Vamos por Drashanas. ¿Tú crees que es posible, Jordi, que salgamos del metro aquí en Barcelona y podamos ir a ver a los jabalíes? ¿A qué parece increíble? Parece. Y saliendo del metro sin coger ni coche ni nada. Así es. Pues bueno, vamos a ver a los señores jabalíes. Los señores del bosque. A los jefes del bosque. Sí. Está muy cerrada esta vegetación. Sí. Gracias, Jordi. Cuidado. Tranquilo, peque. Estamos aquí. No te preocupes. Ven. Ven. Anda, ven. Ven. No pasa nada. Hola. ¿Llorica? Ah, no, no. ¿Y esto? Hay otro. Es que uno a otro echará. Ah. El que viene detrás puede echar a esto. Sí, bueno. A veces... Hola. Ah, este es el pequeñajo. El pequeñajo que acompaña al llorica. Hola, peque. ¿Qué te parecen los jabalíes de Barcelona, Jordi? Interesante. Hasta ahora no había estado tan cerca, conscientemente, al menos, de ellos. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vale? ¿Bien? Sí. Vale, me alegro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Nicolás? ¿25 años? Sí, hace 25 años. Sí, tenía que acostumbrar a un zorro. Tenía 20 a acostumbrar a un zorro, una zorra. Y hacíamos cenas y todo. ¿30 años llevas aquí viviendo, Nicolás? Ah, sí, sí, claro. Más bien que en ningún otro sitio. Oye, pues un placer muy grande conocerte. Igualmente. No te queremos molestar, Nicolás. Que tengas una buena noche, majo. Un día te pasaré a ver con tu permiso, si me das tu permiso. Sí, sí, claro. Pues que tengas una buena noche, Nicolás. Cuando quieras. Cuídate mucho. Buenas noches. Hasta luego. Vamos, no pasa nada. Y el otro jabato. Pero como le tiene miedo, pues... ¡Ya estamos con las peleas! Ya estamos con las peleas. No pelearos, eh. Es que lo malo es que se pelean unos con otros. ¿Y este es el que domina? Come. Que no pasa nada, hombre. Hola, Peque. Hola. Tira, tira. Ahí hay otro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Están intranquilos por algo. Sí, pero no por nosotros. No, no, pero no por nosotros. Hay algo que los también... Hay algo que los inquieta. No pasa nada. Confía. No tengas miedo. No te asustes. Ven. Ven. ¿Te quito la rama? Vamos a quitar la rama. Se asusta hasta de la rama. Vamos a quitarla. Ven, ven. Ven. Ven, jabato, ven. Ven. Ven, 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 ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.